Bienvenidos a Letters Yo voy manejando el control Este es el... La compre por Amazon Oh tiene la misma gorra No, no es la misma gorra Pero es mejor Una gorra ¿Lo puedo recagar a piñas por vos? Si Bienvenidos al primer día de la E3 No se que fue esa intro que hice con Bofe Pero bueno, básicamente lo que pasó es que fuimos a Ubisoft Y Bofe se quedó ahí porque quiere conocer a Auron Y es más, lo conoció, acá está su reacción Bofe llegó ¿Lo conociste? Lo conocí, Lila Rivera Me dijo que cuando venga a Argentina quiere que lo invita a comer un asado Mentira Le dije mi tarjeta con mi red y todo No me jodas, me importa Si, no puedo Basta Y bueno, a mí se me hacía tarde Yo quería venir a Letters Y bueno, por esperar a Aria que saque su pase de media Te odio Tengo que esperar un ratito medio largo Pero bueno, ya entramos hace un ratito Me vine acá abajo a hacer esta intro Pero ya hicimos un montón de cosas Ahora vamos a intentar recorrer lo máximo posible de esta E3 Ya terminé de hablar eh Te voy a... Vamos No, no No, no No, no No, no En ese rango seguro Más de 10 millones no creo ¿Vos decís que hay 1 millón de personas acá? 1 millón es entre 1 y 10 millones No entran 1 millón de personas Para mi hay 30 mil, 40 mil personas Era chiste tonto Era un chiste obvio Estamos por atravesar la primera puerta Acá comienza todo Acá comienza la p*** E3 Gente si ven que me sorprendo por cualquier estupidez que veo Es mi primera vez acá y no entiendo nada Cualquier cosa gamer, yo vengo de un país en donde las vacas Son mayoría, entienden Vivo en un campo, entienden, la tecnología no es lo mio Osea ya de por si para donde vea hay colores Pero osea Dios, miren esta belleza hermano Por amor a Dios, hermosidad Belleza, cállate bofe Cállate bofe, cállate bofe Chicos no me jodan, no me digan si esa pernieco Lo que es eso, no parece una persona real posta Miren eso, parece real hermano What the f*** Que tiene un feto y adentro Tiene un feto de bebé y adentro What, que mierda es eso hermano Por amor a Dios Y acá estamos entrando en la zona de The White Quinten Yo lo veo y me da miedo en serio Pedro mirá a la izquierda ¿Qué? A la izquierda A la concha de la lola No man, alto cagazo No, 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 me pegué el susto de mi vida hermano Alto cagazo me pegué hermano Mirá, el de arriba no le pega Mirá, el de arriba no le pega ¿Qué vamos a hacer ahora bofe? Vamos a hacer fila Vamos a girar la rueda de la fortuna Vamos a girar aquella rueda Esa que están girando ahí Que no sé si se logrará ver Podemos llegar a ganar una de estas maquinitas De acá No, quiero siete Por favor ¿Cuál tiene que tocar? Tiene que tocar la azul Ese es el mejor Porque nos puede dar las maquinitas que vimos recién Y este hombre perdió Deseame suerte bofe Suerte Pedro Vamos, vamos Si ¿Qué toque? ¿El Micro Player? El Micro Player Ya está ha sido un crack listo Te das cuenta Quien tiene suerte Yo Pac Man o Galaga Eh Pac Man No 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 Galaga Gracias Gané una Ya voy a perder porque soy el ganador Si Si Es el que pierde porque es el muerto del equipo El que no entiende nada Somos los putos cracks Me dijeron la suerte por estar cargando mi cámara No es por agrandar la marca ni porque vine gracias a ellos Siendo sincero Ubisoft es la que más gente Miren toda la gente que hay en Ubisoft hermano Encontré mi fucking lugar en el mundo Miren el bus de Fortnite Autobus de Fortnite Hay para servir ese elixir No hay vasitos El bus de Fortnite Es muy épico Ahí están pasando los participantes del torneo No sé quién aparece Ojalá este de Bad Pack Kid Del Rubius aunque sea No los conozco Lolito Fernandez El Rubius guacho El Rubius amigo The Bad Pack Kid Va a estar el Rubius Si de Bad Pack Kid Chicos que más quiero Que más quiero Está Lolito también Lolito ¿Qué vas a hacer Bofe? Va a ser un poquito de... De escudo ¿Cómo se dice escudo? Creo que es Glurf en inglés Sí Glurf Es escudo Es escudo no es agua no? Deja de probar el escudo Es escudo es A ver deja de probar Vamos a probar el escudo de agua Chicos allá está la llama de Fortnite Que es para subirse e intentar no caerse Es muy bueno Bueno, ahora voy a hablar así porque me olvidé de contarlo En un momento en la zona de Fortnite me metí en esta como pantalla verde donde yo veía que gente bailaba y bailaba y no entendía por qué Y resulta que vos podías elegir un baile de Fortnite y automáticamente un programa como que te lo comparaba con el baile original y quedó más o menos esto Yo no sé Acabamos de salir del E3 Y ahora vamos a ir a una fiesta de Just Dance de Ubisoft a mover un poco el esqueleto Just Dance Party Te iba a sonar Contro le dice New, Black Oh No, mira Bueno, lo que sé es que como en toda fiesta de Ubisoft hay comida gratis Miren que lindos, ya empezamos a ligar regalos de nuevo Cuando en su vida van a ver a Bofe bailando Cuando en su vida lo van a ver, que es eso, que es eso Muy bien Bofe, dale, 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 dale Igual aunque no lo crean puedo hacer que Bofe baile shanky Dale, dale Que es esto, creo que es para llenar agua, no? Me voy a llevar hasta azul, creo que son botellas Voy a agarrar uno de estos que la verdad me, oh están fríos ¿Tenéis idea de que es el jugo por lo menos? Parece cereza, manzana, mango, como un mix Y creo que es asado también ¿Qué tal? Tiene sabor a, no tiene sabor a baggio, a jugo de todo el mundo No hay nada del otro mundo A ver, mostrá que está en tu boca Vamos, vamos loco, vamos Si, nica, otra cacazo print pero esta viene con un protector extra, no se que onda ¿Te puedo hacer una pregunta? Rápida ¿A quién pi** le importa, flaco? Dentro de esta bolsa podemos sacar Una bolsa igual a esta bolsa Ya Gofe ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gofe, pará, pará Puedo explicarlo, puedo explicarlo Puedo explicarlo, puedo explicarlo Puedo explicarlo, tranquilo, puedo explicarlo ¿Qué es esto, Gofe? 8, 9, 10, 11, 12 vasos Y ahí hay otro Pero tiene tapa Quería grabarte mientras vos estás blogueando con tu cámara ahí mostrando tus cosas que te compraste Bueno, dale Acá tenemos el segundo paquete Estás enfermo No, bueno, perdón, perdón El segundo paquete ¡Qué pata, man! Segundo paquete Nah, si ya están re rotas, boló la concha, Lolo Es una carga Perdón, brother, calmate un toque No te lo voy a tirar a la cámara, bro Yo a donde apunto disparo Mira lo que es La metió a la caja La metió a la caja Al basurero hermano Estás un puto crack ¿Qué mierda acaba de pasar? Espero esta vez no encontrarme zombies porque ya hay dos ahora Hay putos dos Alto cagazo de pego con esto Alto cagazo de pego hermano No, chao Sigue la cámara La sigue Pará, pará, pará Dale, bompe, corre, bompe, corre Por donde camino hay zombies Está lleno por todos lados de zombies hermano Otro zombie Otro zombie allá No, es una nenita zombie Una nenita zombie No Muy creepy Nunca en mi vida probé un pretzel de este tamaño hermano Miren el tamaño que tiene esto No, está calentito A ver, lo voy a probar ¿Qué son estas semillitas que tiene acá como blancas? Sal Sal No Miren esto eh Alto cagazo boludo No, no Miren esa espada What? No era para la máscara esto Era para una moneda hermano Para una puta moneda de mierda Estuve haciendo una cola de 5 horas para una moneda Bueno O sea, desde que llegué Básicamente estoy esperando encontrarme negros yanquis En el medio de la calle Que estén bailando Como en este video Que estén bailando como en todos los videos que siempre muestro Pero al parecer no es tan común como todos dicen Será porque estamos en Los Angeles y está lleno de turistas Pero me habré cruzado uno solo que parecía que estaba bailando Pero cuando lo vi se estaba rascando Una parte íntima en el suelo Estoy buscando si atravesara negros yanquis Y no encuentro ni uno Ni uno Estamos haciendo una fila que literalmente toda esa gente Hasta el fondo O sea, toda esa gente está haciendo fila para comprar lo que vamos a Para comprar lo que vamos a comprar nosotros Que es una caja misteriosa Nada más que eso Es una caja misteriosa De tamaño del casco Que trae de 7 a 9 cosas De juegos, artículos de colección supuestamente Como aquella que se ve allá arriba Y apenas terminamos de hacer esta fila interminable Vamos a hacer un unboxing de la caja en el hotel A esperar Yo 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 No 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 Yo No Tercer y último día de la E3 y ya sé que después del segundo día no grabé nada pero el tema es que anoche salí de fiesta con Buffet y me encontré a Rubio, a Mangel a Perchita, a Lolito de nuevo a todo su grupo ahí en el boliche en la fiesta y obviamente yo estaba un poquito un poquito ebrio y cuando estoy ebrio soy demasiado sociable y me puse a charlar con Mangel el cual Dios mio es un fucking tipazo re buena gente literal, nos quedamos de risa le conté que iba a estar en el torneo de Madrid el presencial ahora el 22 de junio en una semana y me dijo no Pedrito posta no que buena onda es más me tuiteó nos sacamos una foto todo y fue una locura o sea estar ebrio yo charlando con Mangel o sea imagínense las pelotudeces que habíamos dicho bueno por esa razón no grabé nada pero antes de salir para el último día de la E3 vamos a hacer el unboxing, les quiero mostrar este usito a que me compré o sea chequen esto, miren miren lo que es hermoso mi tiene capucho y todo miren miren oh yeah ok tenemos esto por un lado y esto por otro vamos a empezar y esto esto cuando voy a aprender a hablar ok primero que nada empezamos con este bolso que es de pub nos dieron que es esta bolsa una bolsa de fortnite en un bolso de pub acaso quieres que el universo explote no me jodas man no me jodas miren lo que es esta belleza que es un termo, calculo que es un termo no? ah y esta remera que cuando salí me preguntaron que talle era que dije L a verla oh oh man y ahora si vamos con la caja, primero la miniatura ok miniatura hecha básicamente esta caja es una caja misteriosa esta caja si no me equivoco es solamente de funko pop esos muñequitos chiquititos cabezones oh man primero empezamos con blanca de street fighter epico boludo lo voy a ir dejando por aca miren cami de street fighter tambien ojeda del assassin's creed vienen todos los que trae por amor a dios oh man feliz daniel de rick and morty no tre... no que mierda porque siempre una señora china se tiene que meter que miras? no es que creo que esta oferta es demasiado favorable para mi pero si 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 ese es el fornite me estoy muriendo de calor pero vamos a probar carne seca esta la carne seca que parece un sorete de morza que te vaya tan bien y ojala te mueras toma aca esta la tijera jugo ay no men tiene olor horrible boludo veni veni ole aca ole es horrible el olor me puedes dejar de cerrar la puerta tiene olor muy feo tiene sabor a salame a salamin pero pasado de horno no se es rico y feo a la vez osea tiene gusto rico si es rico ok bueno me acabo de dar cuenta que los archivos del final lo ultimo que grabe en el hotel despidiéndome que encima habia un monton de cosas graciosas se los olvide en un pendrive en estados unidos si soy un genio soy un genio de la vida un idolo literario un premio nobel de la paz 2018 no pero en serio me acabo de dar cuenta y fue como fuck encima estos que estan viendo ahora yo en este momento hablando es 4 horas antes de que suba el video ahora son las 2 de la tarde de hoy viernes 29 de junio si como siempre no pedrito haciendo todo ultimo momento recien dándose cuenta pero bueno le quiero agradecer nuevamente a ubisoft por darme la oportunidad de hacer este viaje hermoso junto a bofe a ari soda etc y como estoy haciendo esto para terminar el video lo voy a terminar abrazo chau